Hola, soy Rokok y continuamos en Minecraft Aventura Junto al Mar. No hemos tenido suerte de encontrar a los peces legendarios, pero lo que vamos a hacer hoy es básicamente desbloquear monumentos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues tenemos aquí un montón de basura y necesitamos... Si mal no recuerdo, nos faltaba uno o dos monumentos y para eso vamos a necesitar basura. Según yo son 18 de basura. Entonces lo que vamos a hacer hoy es buscar basura en el mar y ya está. Y pues vamos a ir a cambiar la basura y la vamos a reciclar. Y acuérdense, cuando la reciclamos lo que pasa es que se generan los monumentos. De hecho, tenemos el monumento de la tortuga, de la mantarraya y no me acuerdo qué otro monumento tenemos. Entonces, pues vamos a buscar basura y ya está. Es lo que vamos a hacer hoy. Ya después veremos cómo capturamos esos peces. Y no pasa nada. Y vamos a ver qué nos faltaría por comprar y por desbloquear. Pero ahora ya no veo basura. O sea, creo que ya está casi casi todo el mar limpio. Y según yo, por este lado había un poquito más. Llevamos 16, ¿eh? Nos faltan dos más de basura. Y con eso ya vamos a desbloquear el último... Ah, miren, aquí hay uno, aquí hay uno. Es que es complicado encontrarlos, ¿eh? Listo, tenemos 17 y según yo necesitábamos 18. O a lo mejor y ya con eso... O sea, desbloqueamos todo, todo, todo y por eso ya es tan difícil. Porque cada vez es más difícil encontrar basura. Por aquí hay basura, miren. Creo que con este ya tenemos todo completo. Lo voy a agarrar de una vez. Y voy a dejar por aquí estacionado mi barco. Y vamos a desbloquear lo que es el otro monumento. Y ya está. A ver, vamos a ver. Hay que hablar con ella. Coralín. Ay, miren, sí. Llevamos uno que era el de coral. El de la tortuga. El de la mantarraya. Y vamos a desbloquear el del delfín. A ver, vamos a hablar con ella. Nada. No nos dijo nada. Ok, pues vamos para allá. Vamos a ver cómo se ve. Y vamos a seguir intentando capturarlos. Ok, perfecto. Uy, miren qué padre. El del delfín me encantó. En serio, velo, velo, velo. Está hasta allá arriba. Ok, pues ya tenemos todo el monumento. Por fin ya lo completamos. Oye, este el de ahorita. Este de aquí, miren. El del delfín. Está súper padre, eh. Me gustó todo el monumento. Está por completo y se ve ya todo bonito. Vamos a sacarle una miniatura. Ay, no, pero es que así no se ve. Aquí así, según yo, aquí así se aprecia como más. Ahí está. Voy a sacarle una miniatura aquí así. Y listo. Ya está. Voy a rápido pasar al museo para ver qué es lo que nos faltaba. Porque no me acuerdo muy bien. Según yo nos falta... Ah, sí, nos falta este de aquí. Este que no quiere aparecer. El quijada de cobre. Básicamente ya tenemos todo. Es lo que nos falta. Pero es que no nos dan pistas ni nada, eh. Dice bosque de alga parda. Este cinco estrellas. Todos creían que este sí ya me acordé. Ok, y el otro que nos va a faltar es este de aquí. Este de aquí se supone que nada más come quijadas crujientes. Puras quijadas crujientes. Entonces voy a tratar de pescar quijadas crujientes que es el nivel dos. Y los voy a tratar de tirar o algo así. Pero estos solo los encontramos en la melodía de cristal. Este de aquí ya lo completamos. Ahí está el super pez. De hecho, se ve súper padre. Mírenlo. Ahí está. Listo. Pues vamos a ir... Vamos a ir para allá. De modo. Es lo que hay. A ver si lo encontramos. A ver si lo encontramos. Hola, señor caballito Mac. ¿Cómo está usted? Y vamos a ver si podemos comprar más cosas. Según yo, las cosas las compramos... En esta tienda de aquí. Aquí a la izquierda. Vamos a ver si podemos comprar más cosas. Y qué más nos vende. Algo así como especial. Voy a comprar uno de estos multifuncionales. A ver para qué sirve. Y también voy a comprarme... Una de estas bollas. No, voy a comprarme dos. No sé para qué sirven esas bollas. Por lo que tengo entendido, sirven para... Las dejas y es como un punto de referencia. Ay, ese no es mi barco. ¿Se acuerdan dónde dejé mi barco? Hmm, ya. Ya me acordé. Lo dejamos en la playa porque venimos a desbloquear lo que es el monumento. De una vez vamos a agarrar más lombricitas. Ahí está. Para poder seguir pescando. Y luego tengo que ir a ver si ya desbloqué todo lo de la construcción. Todo, todo, todo. Y ya está. A ver. Lo que no me acuerdo es que también teníamos una montura de un cangrejo que según yo dejé aquí en la playa. Si ya no está aquí en la playa quiere decir que se regresó a su cueva. Porque le gusta su cueva, de seguro. No sé. No, ya no está aquí. Yo lo he dejado aquí en libertad. Y ya no está. Bueno. Pues vamos para acá. Según yo, este es el de coral. Y no. Necesitamos el de la melodía. No, este no. Arrecife desgarrado. Ya lo capturamos todo. Ahora vamos para acá. Para acá. Este es el de la melodía que no hemos encontrado tampoco. Lo que quiero ver es para qué sirven estas bollas que acabo de comprar. Se supone que es como un punto de pesca o algo así que tienes o no sé. Ok. Aquí ya empezó la melodía. Se supone que aquí es el pez que habla. Lo que me preocupa es que posiblemente así como el mapa no está acabado. Que se haya ido el pez y se haya caído. Y se murió. Yo qué sé. A ver, vamos a probar esto. ¿Esto para qué es? Voy a inventar uno aquí. Y luego. ¿Qué hace o qué? Ay, es que había aventado a la zona, ¿verdad? Pues no sé. No sé qué haga esto. ¿Puedo hacer algo con la huella? No puedo hacer nada. Ah, la puedo agarrar. Ok. Bueno, pues voy a tirar aquí este. Y vamos a ver si por fin tenemos suerte. Ahora de este lado. Pero le voy a poner este de aquí. Y vamos a mirar hacia allá, miren. Ok. Aquí dice que es un pez chico. Son uno, dos, tres, cuatro. Y luego se supone que vamos a poder agarrar ese de allí. ¿Quién sabe? Vamos a intentarle y ya está. Si no lo intentamos, nunca vamos a saber qué pasa. Ahí está. Pues ahí agarraron dos. Agarró un tercero. Voy a jalarlo a ver qué pasa. Porque no sé por qué agarró un pez más chico. En serio. Según yo agarraron como tres peces ahí en uno, ¿no? Según yo. O sea, se vio ahí como que se hubieran agarrado tres peces. Ok. Ahí agarró uno más grande. Vamos a ver si viene el... Ay, no. Ese grande, ¿no? Ese no. Ese no. A ver si viene ese. ¿Por qué están peleando esos dos? Ay, ay, ay. No lo quiere agarrar. Ahora no lo quiere agarrar. Necesito que ese de la lámpara lo agarre. Y no lo quiere agarrar. A ver, me voy a alejar un poquito por acá así nadando. Listo, ya lo agarró. Me lo voy a llevar para acá. Porque aquí está Melodía de Cristal. Y en Melodía de Cristal, en serio. Se supone que es un pez que habla. Pero yo no he visto ningún pez que hable. Ni nada de eso. Ok. El pez sigue estando aquí arriba. Pero me falta... Miren, como que el sol ya se está poniendo. O siempre el sol está a esa altura. Porque yo por lo que entendí... Este es un pez que sale como en la noche. Pero no tengo ni idea, ¿eh? A ver. Solo falta que esté por acá abajo en las profundidades. No creo, ¿verdad? O sea, me dejaron que investigara esta zona. La voy a investigar ahorita, así como le hice con el tiburón. A ver si con este funciona. Solo falta que se agarre. Y cuando vea, ya se vaya a romper la caña o algo así. No, porque ahí viene. De hecho, ahí viene. Entonces, yo estoy investigando ahorita toda esta zona. Que no la habíamos investigado. Ok, pero no veo nada, ¿eh? Nada, nada, nada. Ahora, se supone que es un pez que habla contigo. ¿Y cómo veo un pez que habla contigo? Si ni siquiera quiere aparecer. Ay, señor pez. A ver si viene. Ok, pero no me tengo que salir de esta zona. Porque si me salgo de esta zona... No. Bosque de alga parda. En bosque de alga parda, no. Bosque de alga parda, no queremos. Lo que queremos es el de cristal. A ver, por aquí, que haya algo. No hay nada, nada. Ay, se escuchó como si hubiera pescado algo, ¿no? Es un delfín. No, fueron los delfines. En serio, ya perdí el pez este de aquí. Ya se perdió. Y me preocupa, porque si lo pierdo... A ver, por aquí, por aquí se ve... Ah, no, es el faro. Yo pensé que era mi cuerda. El problema de hacer esto es que, miren, se rompen automático y pierdes el flotador. Pero bueno, ni con todo y ese flotador pescamos. A ver tú, pescadito, ven. Es que no, ese es el que acabamos de agarrar. Voy a jalar este de aquí. Ese es el que acabamos de agarrar. Pues no aparece, eh, de verdad. Ahí viene otro. Y de ahí... Pues yo creo que este me lo voy a llevar, porque... Ah, sí, sí lo agarro. Ok. ¿Cuál era al que le gustaba según nada más? Según yo era este. Tengo que pescar del segundo nivel. Y porque según yo le gustaba de este de aquí. Ok. Pues en melodía de cristal aquí no veo nada, nada, nada raro, eh. Híjole. Nada, no hay nada. Pero bueno, ya vimos todo lo que es el mar. ¿Esto qué es? ¿Lo puedo tocar? No, no lo puedo tocar. Nada, nada, no puedo hacer nada aquí. Ok, voy a soltar al pez y ya está. ¿Qué más podríamos hacer? Híjole, chicos, es que si no aparecen los peces estos, vamos a tener que acabar aquí la serie literal. Porque, pues ya no hay nada más que hacer. O sea, ya desbloqueamos todo, todo lo del barco, ya desbloqueamos el kiosco. O sea, ya hicimos de todo. Y, a ver, vamos a tratar de pescar como siempre le hacemos, uno de cada uno. Primero el más chico, luego el más grande, hasta que pueda. Ya está, me duele mi garganta. A ver, ahí está el más chico. Me lo voy a tratar de llevar... No, ya lo agarró. Este de aquí, según yo, es el que le gusta comerse, el segundo. Es el que dicen que es el que le gusta comerse. Entonces, me voy a llevar este. Y cuando sea el segundo, me voy a tratar de llevar el segundo, sin que venga un tercero a comérselo. Y voy a ver lo que dicen que le gusta a este, ¿no? El que hija da crujiente es el que más le gusta. Ok, y estamos muy lejos de la zona. Entonces, me voy a sacar por acá. Y quiero ver qué hace esa boya, porque aventamos la boya y ya no sé qué hace la boya. Entonces, si se supone que le gusta el que hija da crujiente, cuando yo trate de poner este en mi red, no me deja. O por lo menos, no sé cómo. ¿Tendrá algo que ver con esto? No creo, porque este de acá, por ejemplo, cuando les pico, le doy clic derecho y se pone. Y cuando trato de poner este, este no me deja. Este sí, este no me deja. O al menos que tenga que como que tirarlo así. Y entonces salga el pez ese especial y se lo quiera comer, si lo tiro ahí. Pues no sé, lo voy a intentar. Yo ya le aventé ese pez ahí. Solo falta que sea así de verdad. Y yo haciendo cosas que ni el caso. Ahí está flotando, miren. Entonces voy a tirar mi caña. Que venga este. Me lo voy a llevar. Que no creo que sea así, ¿eh? No creo que tenga algo que ver. O al menos que sea con este que lo... Ay, se me olvidó jalarlo. A ver, otra vez. Vamos a intentarle. Es que de verdad está súper raro, ¿eh? A ver, otra vez. Ahí va a agarrar ese pescado. Ya agarró. Se supone que este es el que más le gusta. Yo, por lo que entendí, es este el que come ese pez, ¿no? No, viene un pez inflado, en serio. No lo quise agarrar, ¿eh? Porque el pez inflado no sé ni para qué viene. Al menos que sea el pez inflado. No creo que sea el pez inflado. A ver, otra vez. Uno. Ahí van esos. Esos son los que le gustan. Lo voy a jalar. Ahí lo voy a dejar. Y a ver si sale, ¿eh? Voy a tomar agua ahí. A ver si sale, a ver si sale. Porque no lo veo. Pues no se ve que quiera venir, ¿eh? Ni tirando ese pez ahí. Nada, nada, nada. De verdad, ¿eh? Porque vean que no es mentira. Yo estoy aquí tratando de pescar. Y no viene ese pescado que dicen que... El otro no salió luego luego. Si se dieron cuenta, el legendario ya estaba ahí esperándonos, ¿no? Cuando llegamos. Porque, pues, desbloqueamos, obviamente, en el museo. Y ya está. Pero aquí no está pasando absolutamente nada, ¿eh? Absolutamente nada está pasando. Pues ya no sé yo. A ver. Pues nada, me lo voy a llevar. Me lo voy a llevar y ya está. Listo, chicos. Pues tenemos otro pez que es el quejada... Quejada crujiente, algo así se llama. Pero bueno, yo creo... Yo creo que vamos a dejar por aquí el episodio del día de hoy. Y ya está. Voy a tratar yo de pescar atrás de cámaras. Si no logro pescar nada, literal. Porque no, no quiere parecer. Este, voy a hacer un video. Solamente despidiendo la serie. Y ya está. Porque, pues, ni modo. No encontramos. No salen los legendarios. Y tampoco me gusta estar haciendo como episodios así. Donde, pues, estemos haciendo nada más que pescando. Ya no puedo. Aunque juntemos un montón de monedas y pescados. Pues ya no podemos hacer nada más, ¿no? O sea, básicamente, hasta aquí se acabaría lo que es la serie. Y ya está. Pero bueno, como siempre, les mando un abrazo. Un saludo. Cuídense. Y nos vemos en el siguiente video. Bye. 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 Bye.